El líder opositor venezolano repite en Davos el mensaje que lleva desde hace días a las principales capitales europeas, que su país necesita ayuda internacional para superar la grave crisis política y económica que atraviesa y para sacar al chavismo del poder. En una entrevista exclusiva con Deutsche Welle, Guaidó se mostró confiado en conseguir pronto cambios en Venezuela, pese a que la estrategia de la oposición para forzar la salida del gobierno de Nicolás Maduro ha fracasado hasta ahora. Como ustedes saben, tenemos aliados importantes en el mundo, los Estados Unidos también, en el hemisferio, el grupo de Lima, así que yo creo que sí vienen cosas importantes para Venezuela, contamos con el respaldo, insisto, del Mundo Libre, que acompañado con nuestras movilizaciones, nuestras protestas en Venezuela pueden hacer la diferencia en el corto plazo para mover la crisis en nuestro país. Además, reivindicó su liderazgo para llevar al país a unas elecciones libres, un año después de autoproclamarse presidente interino de Venezuela. Hemos desafiado a una dictadura, hemos desafiado al mal que representan a estos grupos que los cuales acompañan. Yo soy el presidente legítimo y el encargado de Venezuela para lograr una elección presidencial libre, así que el autoritarismo no nos va a detener, si hay riesgos, como tú lo sabes en Venezuela, pero en este momento, a esta hora los hay. Diputados secuestrados, mi equipo en clandestinidad porque está siendo perseguido, pero eso es parte del sacrificio que hemos tenido que tomar, no solamente yo, sino todos los venezolanos para mejorar la situación. Vamos a lograr o podemos hacerlo mientras estemos precisamente unidos y movilizados. En Venezuela, en tanto, miles de simpatizantes del chavismo salieron a las calles para una marcha convocada como una movilización contra el imperialismo. La oposición también llamó a sus seguidores a manifestarse, justo cuando se cumplía un año desde que Guaidó se autoproclamó presidente encargado. La asistencia, sin embargo, fue escasa. La asistencia, sin embargo, fue escasa.